muy buenas gamers como estamos esto es James Anchillo y estamos en un nuevo vídeo en el nuevo abismo de la 4.5 este es uno de los abismos que si entiendes las numerosas mecánicas específicas va a ser muy divertido muy fácil pero si intentas entrar a cabezazos con cualquier cosa va a ser complicado es un abismo que ataca a las cuentas y jugadores que sólo tienen dos equipos y se han pasado hasta ahora el contenido con apenas dos equipos y además refuerza bastante los personajes en los banners ya que en la segunda mitad todo lo que es geo es ultra mega súper necesario y arriba sería importante llevar un kazuha o alguien que junte y además arriba es obligatorio llevar hidro porque hay un mago del abismo piro que lleva escudo piro y va a ser necesario bajarlo pues con hidro obviamente así que vamos a ver todos los trucos todas las especificaciones y cómo solventarlas los equipos que recomiendo ya que por primera vez los equipos de hyperloom están bien pero hay mejores alternativas a los equipos de hyperloom en genshin impact en un abismo puntual y ya sabéis dejar un buen like una buena utilidad de suscribiros dejar un buen comentario para el algoritmo de los directos que bajo la descripción gracias por el vídeo y el canal y gracias por el apoyo al extensible que estamos teniendo mientras este mini descanso en youtube pues es vigente para vosotros y vamos con el nuevo abismo de la 4.5 bien primero os explico piso por piso y al final os explico lo que creo y lo que hay en común en la parte de arriba y de abajo y los equipos que recomendaría bien el piso 1 que veréis el gameplay como siempre de fondo he jugado arriba hyperloom y abajo gamín descendentes abajo es muy específico y esto sí que lo quiero recomendar desde el principio abajo hay tres bosses incluyendo la leyenda local que lleva un escudo geo que te habilita a jugar descendentes y no hablo de la peonza hablo de uno de los cangrejos barra escarabajos de metal que lo estaréis viendo por aquí rápidamente pero básicamente el resumen de la segunda mitad de todo el abismo 12 es un solo enemigo es unitariet pero sobre todo esta leyenda local no sólo tiene un escudo geo que con song lee se desaparece o con equipos de geo sino que también bajaría con descendentes y puedes habilitarte con la leyenda los saltos que igual te daba la peonza para jugar descendentes con lo cual abajo recomendaría principalmente equipos de descendentes personajes con mandoble o geos abajo es muy importante jugar todo esto ya que el chocobo casi con cualquier equipo se puede bajar no hace falta una mecánica específica y la maquinaria eterna también con lo cual para la leyenda de fontaine que nos habilita descendentes y que tiene escudo geo pues geo descendentes o mandobles principalmente ahora sí el 12 1 12 1 primera mitad aparecen los dos protofisuradores y el mago del abismo juntos se pueden juntar más todavía con un cazuja por eso es que arriba recomendar un cazuja en general el mago del abismo piro requiere hidro para bajarse y los protofisuradores son los que se ponen escudo dentro que ya habéis tenido también en el abismo anterior y conocéis cómo funcionan sería bueno bajarlos lo antes posible con quemaduras decir con piro un equipo de xianglin benet y demás no está mal pero como en el 12 3 primera mitad ya está coppelius y coppelia que recordar que meten hits crío y te pueden vaporizar en la primera mitad no recomendaré benet cualquier equipo deben la recomendar en la segunda mitad entonces aquí recomendaría principalmente electros para bajar el escudo del protofisurador que pone si se pone escudo dentro ya que con electro baja bastante rápido o niubilet que tiene o sea o neuma uno de los dos cuando voltea este enemigo con una de las dos la que tiene niubilet también cae directamente sin activarse el escudo unas bajas del mago del abismo piro y los protofisuradores te salen dos leyendas locales de fontaine que no son dos fatuis normales son los que tienen barrita de vida y nombre y demás estos dos fatuis pegan bastante uno pega nemo y otro pega hidro me parece cuidado con el hidro porque te puedes congelar si tienes un personaje como diona que te imbuya de crío con lo cual está hecho para que juegues charlotte y no diona y la particularidad de los dos factores básicamente es que te ponen el pacto vital el pacto vital es la nueva mecánica de arlequino que explicaré en un vídeo seguramente el martes o miércoles así que estar esperando ese vídeo sobre arlequino que hablaré cositas del personaje y básicamente el pacto vital consiste en que te ponen una barra roja encima de la vida y cuando sale esa barra tienes que compensarla curándote y esa curación que compensa ese pacto vital no te va a curar la vida es como una negación de vida básicamente y se pueden juntar con una nemo sí que es cierto que se van teletransportando en la sala y si tienes daño dirigido como el hyper bloom van a caer medianamente rápido la única peculiaridad es que te ponen el pacto vital con lo cual over healing necesitas sobre healing muchísimo healing luego el 12 2 el pollo el pollo sabéis que si vais algún electro aunque en la segunda mitad podéis llevar un montón de cosas siempre y cuando sea o man doble o se puede jugar a descendentes o geo y los equipos de geo llevan a fish el como electro los triples geos básicamente si le dais con piro como que lleva una fase en la que se pone más oscurito y también pega menos y si le pegáis mucho con electro llega una fase primero en la que se pone súper loco y hace o bien la de pegar y luego caerse o bien la de pegar y correr en la sala que es muy molesto pero luego caerse y darte una apertura de daño muy grande pero a día de hoy el espantagón go pluma verde o el chocobo verde para los amigos es un enemigo muy fácil con muy poca vida la 12 1 relativamente sencilla pero ya vais viendo por dónde van los tiros mucho healing e hidro en la primera mitad y daño unitariet en la segunda mitad principalmente equipos triple geo equipos de mandoble o equipos de descendentes con un electro en la segunda mitad facilita ser abismo mucho 12 2 creo además que el 12 2 puede ser una de las que se complique más a la gente el 12 es primera mitad tiene una cantidad de enemigos que no tiene sentido porque porque primero te sale te salen tres oleadas la primera oleada es como con ocho bolitas un aspiro dendro y electro las cebollas molestas que son fácil de golpear siempre y cuando lleves algún personaje o fuente de daño que sea dirigido como furina como yelan o como los equipos de hyperbloom que se mencionaba anteriormente una vez matas a los ocho no si son ocho o seis bolitas te sale la siguiente wave que son tres mega flora aspiro lo mismo sé que ibas a jugar equipos de hyperbloom y vas a jugar algún hidro va a ser fácil destruirlas y vas a matar bastante rápido y como dije también el 12 1 con una nemo como kazuja va a ser muy fácil juntarlas para aplicarles el daño y después de la wave de las tres mega floras que ninguno tiene mucho truco porque todos aparecen juntos irían los cuatro se llaman soldados del vacío pero bueno de toda la vida se llamaron los husk en inglés o los soldados que están encima y sólo encima que para los no tan antiguos son enemigos que os pueden parecer nuevos estos enemigos tienen la peculiaridad de que te absorben escudo y se ponen escudo ellos mismos con lo cual mucho cuidado con llevar escudos pero en el suelo aparecen franjas de geo que te van a golpear y prácticamente te van a one shotear si te pegan te van a bajar media vida o más de media vida con lo que un escudo siempre y cuando no te golpean y te roben escudo no está mal pero de nuevo la mecánica que se busca aquí no es el escudo es el over healing es tanto healing que prácticamente las franjas de geo del suelo molestas y los golpes de los enemigos no te hagan nada de nuevo viene bien un cazuja para juntar y de nuevo un equipo de hyper bloom podría no estar nada mal porque hacen daño dirigido y puedes alejarte para esquivar las franjas del suelo y sin embargo poder seguir pegándoles así que este creo que es el piso que más podría complicarse para varios jugadores y el 12-2 segunda mitad tiene la maquinaria eterna ya la conocéis ha venido hace poco en el abismo tiene bastante vida y simplemente se basa en bajar la primera fase hasta dejarle con un 20 o 15 por ciento de vida arranca una fase de inmunidad donde invoca cuatro guardianes pequeñitos de las ruinas es un gacha te puedes sacar tres animales distintos que son el cangrejo que es el más molesto y tienes dificultades una vez al cangrejo recomiendo reiniciar para no perder tiempo porque el cangrejo tiene muchísima vida y luego la serpiente o el otro cosito que te mira y se echa para atrás que no sé cómo se llama el más fácil es el el bicho que se echa para atrás una vez le miras en dirección hacia la maquinaria eterna que se ha tirado al suelo pero la serpiente si sale tampoco es complicado porque la serpiente te acercas a la maquinaria se mete en el suelo y vuelve a salir dónde estás tú tanto la serpiente como el cosito que se echa para atrás que no sé qué forma tiene son súper fáciles tiene muy poca vida tiras el combo los bajas te deja una apertura de maquinaria y te bajas la maquinaria terminas de matarla el cangrejo igual se puede bajar pero es muy molesto tiene mucha vida y tiene una fase en la que te pone un escudo y absorbe daño que no vas a poder pegarle con lo que para la gente que de nuevo tenga dificultades recomiendo reiniciar con el cangrejo si tenéis problemas y la sala 3 bien la sala 3 primera mitad está copelius y copelia da golpes crío muy fuertes así que veneta arriba como dije antes no llevéis cualquier equipo de venet iría abajo no arriba y esto requeriría de over healing porque si bien el escudo arriba sería importante en los equipos de geo iría mucho mejor abajo por el tema de la del 12-3 segunda mitad la leyenda de fontaine que tiene un escudo geo literalmente y además porque los hacks absorben escudo entonces lo que hace falta en la 12-3 primera mitad es over healing o un escudo que no sea song lee para dejar song lee para la segunda mitad y luego daños muy altos de nuevo el hyperlum con daño dirigido para poder quedarte algo lejos y esquivar a copelius y copelia sería bastante bueno pero los equipos de new billet también están muy bien y los equipos que puedas unitarjet que no lleven a benet la mayoría serían también muy buenos quizá alguna juta o doble hidro con kazuha xian yung o algo así aunque ahí no tienes sobre healing y varios equipos más que ahora comento así que copelius y copelia enemigos antiguos que ya conocéis no llevéis un benet porque os derriten y os one shot tean no llevéis song lee que es bueno para la segunda mitad e intentar llevar o bien escudo o bien over healing over healing es demasiado healing es sobradísimo de healing es lo que hace falta en la primera mitad y la segunda mitad la segunda mitad viene este enemigo curioso que quizá muchas personas no esperaron que viniese para el abismo y básicamente es la leyenda local de fontaine que te habilita descendentes que repito no es la peonza es el cangrejo que se pone un escudo geo claro si hasta aquí has llegado con un equipo geo en la segunda mitad ya que estás y oriente en el banner o equipos de navia albedo furina benet va a ser una delicia y te lo vas a bajar enseguida básicamente el enemigo arranca con un escudo geo muy fuerte y muy amplio donde no podrás bajarle mucha vida y este escudo como veis yo por ejemplo aprovecho para cargar elementales pegarle básicos con gamín pegarle descendentes porque todas las alas trabita con descendentes y básicamente espero que le quede poquito escudo para tirar todo el combo una vez me da la apertura me lo bajo de una rotación básicamente la mecánica es esa normalmente si no tenéis un daño descomunal no bajará de una sino de dos rotaciones con lo que aprovecharéis primero unos 20-30 segundos o todo lo que podáis para bajarle el escudo bajarle la vida una vez rompéis el escudo con la rotación del equipo que podáis el escudo es geo con lo cual baja con mandoble con descendentes y con geo principalmente con song lee bajaría muy bien y una vez le habéis bajado más de media vida y te da la apertura de daño una vez habéis bajado el escudo volverá a reactivarse el escudo porque la apertura de daño que te da es de unos 15 segundos bastante poco y tendréis que volver a repetir el proceso volverá a bajar el escudo con descendentes mandoble o con geo y volver a aprovechar la apertura para bajaros lo como dije al principio si abajo jugáis equipos con song lee equipos de descendentes como el que veis de gamín equipos con mandoble como quizá un equipo de eula con mica o equipos que básicamente puedan bajarse el escudo como eso geo mandobles o descendentes la segunda mitad no será tan complicada si no lleváis nada de estas mecánicas en el equipo de abajo vais a sufrir muchísimo pero muchísimo es una maldita barbaridad porque no vais a poder bajar el enemigo entonces qué cosas os diría yo para que forme vuestros equipos en todo el abismo bien en la primera mitad un escudo estaría bien pero es mejor abusar del gilin igual un escudo como podría ser zoma la ila o algo así que no sea song lee porque eso es para la segunda mitad no viene mal arriba pero cuidado que los hacks no os peguen y roben el escudo luego arriba no llevéis venet venet iría abajo como llevéis venet arriba copeles copeles van a derretir os van a one shotear y va a ser muy frustrante luego llevar sobradísimo de healing cualquier personaje que os dé una burradísima de healing o llevar hyperlume arriba que es más cómodo que llevarlo abajo y por último los equipos diría que principalmente ayaka pero con sean jun over healing es decir el ayaka shenge con furina sean jun o equipos de brisley también pero con un over healing es decir con sean jun o jin o algo así ayaka con kokomi kazuha y shenge también sería muy bien porque comienos de over healing equipos de new billet arriba con over healing también serían muy buenos equipos de dejía no dejía con venet pero dejía monopiros que te da esa resistencia de interrupción y todo lo demás arriba deje sería interesante también y arriba sobre todo llevar electro para el tema de los protofisuradores o jugar hyperlume de lejitos en la mayoría esos son los requerimientos que diría para la primera mitad para la segunda mitad es full unitario test un enemigo un enemigo y un enemigo y es el chocobo la maquinaria y la leyenda de fontaine lo que he dicho antes para la leyenda mandoble equipo de descendentes principalmente con sean jun también y equipos de geo os diría que llevéis principalmente cualquier equipo de venet que no habéis podido llevar en la primera mitad teniendo en cuenta que haya por lo menos un personaje que haya que haga buenos descendentes para bajar el escudo y sobre todo como es unitario pues eso equipos que sean muy buenos contra un suel enemigo equipos unitarios que nos recomendaría quizá el equipo de yo y milla porque al final es bueno contra 12 1 y 12 2 pero contra el 12 3 y hoy mía descendentes no va a bajar tan fuertemente el escudo sino que quizá venet haciendo descendentes lo baja más rápido pero luego las aperturas para pegar con un milla son demasiado cortas es decir mejor un junto a descendentes mejor un hasta raiden pero raiden descendentes un raid en hipercar y briga azúcar hacer la elemental te hace un descendente y raiden consult y puede hacer descendentes o sea que un raid en hipercar y abajo o un raid en national abajo siempre y cuando des un básico entre entre golpe y golpe descendente para aplicar hidro con shinkyu que se lima por hice un raiden está bien cualquier equipo de raiden abajo y abajo un electro para el pollo también facilita muchísimo las cosas el hito triple geo con fichel como último electro es una maravilla porque como te hace la reacción de agravate y de intensificado en el pollo y te da la apertura en la cual el pollo se queda en el suelo te lo vas a one shot de en la apertura y ya está así que poquito más esto es el abismo es muy específico pero imagino que todos podréis adaptarlos con vuestros equipos intentar seguir estos últimos consejos y colocar bien los personajes son li abajo y venet abajo 100% arriba niveles ni son li pero si el healing más grande que tengas en tu cuenta beba izu kokomi charlotte eche bruce algún equipo raro de sobrecarga pero sin venet y con esto podréis pasarlo tranquilamente nivel que viene del banner arriba los equipos de geogos están en el banner abajo cazuja arriba poquito más dejar un buen like una una última suscribiros dejar un buen comentario para abrir un besos delito de abajo en la descripción gracias por disfrutar y gracias por apoyar tantísimo el canal cuidado mucho tener muy buen día noche mini mini y chao